Crisis en Ecuador Guillermo Lazo disuelve el Congreso y convoca elecciones El legislativo ecuatoriano estaba buscando la destitución del presidente. La muerte cruzada provocará una renovación de los poderes legislativo y ejecutivo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, disuelvió el Congreso de su país y convocó a elecciones presidenciales anticipadas, con tienda en la que también se renovará el poder legislativo. La determinación de Lazo fue anunciada en la mañana de este miércoles justo en medio del proceso de destitución que estaba adelantando el poder parlamentario en su contra, en el que la oposición hacía cuentas sobre los votos para sacarlo del poder. La medida del presidente ecuatoriano es una suerte de muerte cruzada, pues la crisis institucional deja tambaleando a todos los altos mandos elegidos mediante el voto popular en 2021. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo en apenas dos emigres. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las propuestas legislativas presentadas por el Ejecutivo, dijo Lazo. Izquierda Rafael Correa buscaba la caída de Lazo, en un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de vida. Lo que puede ser el fin del gobierno de derecha es para el principal bloque izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa. No hay pruebas ni testimonios relevantes, más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia. Se defendió el mandatario en una intervención de una hora en el hemiciclo de Quito. Profugo de la justicia ecuatoriana que lo condenó a ocho años de cárcel y asilado en Bélgica, Correa no tardó en pronunciarse desde su cuenta de Twitter. Un presidente inecto, coicioso, innoble y deshonesto. Eres un verdadero fraude, democrático y moral. Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la única meral Asamblea Nacional instaló el juicio político contra el mandatario en el que los congresistas presentaron argumentos en su contra. Tras defenderse y sin esperar el turno para la contrarreplica, el jefe de Estado se retiró del Parlamento, que abrió el debate entre sus ministros. La votación aún no tiene fecha prevista, pero podría tardar en convocarse. El Congreso requiere 92 sufragios para cesar al aso. La votación aún no tiene fecha prevista, pero podría tardar en convocarse. La votación aún no tiene fecha prevista, pero podría tardar en convocarse.